Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro. Intro. Verso. Pre-coro. Coro. Verso. Pre-coro. Que perdonaste, que levantaste y vos no adoraste. No hay lugar más alto, más grande que estar en tus pies, estar en tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar en tus pies, estar en tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar en tus pies, estar en tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar en tus pies, estar en tus pies. Fuente. 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 ¡Fordo! ¡Fordo!